Bueno, míralo Pues no sé si vamos a por él O viene él a por nosotros Porque lo veo que viene muy derecho Lo veo que viene... Ojo, ojo, ojo Uy, uy, uy No veo, no veo, no veo Vale Bueno, bueno Tengo la... sí Vamos a usar la habilidad Que para eso está Coletazo, ven aquí Vamos Bueno, lo siento por ti Tiburón blanco Pues el alfa de la zona derrotado Un momento Que tenemos la última evolución Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué va a ser? ¿Nivel 40? Sí, nivel 40 Si es que lo sabía Ay ¿Dónde está? Ven aquí No No Pero bueno Pero este bicho... Vamos Vamos Ven aquí Pero vamos a ver Vamos Vamos Uy, uy, uy Uy, que me está gruñendo Que me está... Que me está gruñendo Que me mata Que me mata Vamos No, 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 no ¿Qué hace ahí? Que no veo Uff Madre mía Madre mía Que pensaba... Pensaba que me mataba, eh Pensaba que me mataba Aquí ya ni una orca puede con nosotros Ya no hay enemigo Pues ha estado muy cerca, eh Ha estado muy cerca Es que era una orca a nivel 40 Que somos nivel 30 Nos sacaba 10 niveles, eh Llega el momento de comer humanos Ese último alfa al que nos hemos enfrentado Ha estado cerca Así que... No sé, no sé Pues aquí está El cetáceo asesino Qué bonita presentación A ver A ver cómo viene Bueno, bueno, bueno Bueno, la de arpones Que tiene Madre mía Ojo Vamos 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 No falles No falles Que no es momento De fallar No Bueno 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 Que enlaza Un golpe con otro Bueno, que me mata Que me mata Que me mata ¿Veis cómo está envenenado? Y el veneno le va quitando vida Bueno, bueno, bueno No sé Él también me va quitando vida, eh Aunque no me envenena Me va quitando vida Ojo Vamos 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 Bueno Eh, vale Bueno Me ha mandado A volar Que me muero Que me muero Vamos No me mates Que me va a matar Bueno Uff Qué poco ha faltado Que me muero Gracias por ver el video.